¿Qué tal? Feliz día, qué gusto saludarles nuevamente a los seguidores quienes habitualmente lo hacen en nuestras redes sociales, las personales de Mario Vargas, también en la red de medios digitales o medios virtuales como para los televidentes del canal CNC. ¿Qué dijo? El arquero de Deportivo Pereira, Harlem Castillo, tendrá un partido en el conjunto de la Perla de Lotún este próximo sábado ante Barranquilla. ¡Oh! Plaza difícil para el equipo deportivo Pereira. Pero ¿qué expresa y qué es lo que les dice el técnico hoy luego de los resultados obtenidos por el equipo pereirano? Acá Harlem Castillo, invitado en nuestras redes sociales. Tenemos que coger el valor, hacer que ellos corran detrás de eso para cansarlos un poco por ahí y esperamos que ese partido sí nos entre. Esperamos nosotros, ese partido sí tiene esa efectividad que teníamos el semestre pasado, que llegamos dos veces y hacíamos tres goles. Esperamos nosotros que esta vez se nos dé. Estamos muy ansiosos de que llegue el partido rápido. Estamos muy ansiosos de que comience la final y sabemos que ese partido va a ser importante porque además de los tres puntos nos sirven para estar ya definitivamente calificados en los ocho y nos sirve para alejarnos un poco más de Chicó y Cartagena que los tenemos un poco cerca. Por ahí, esas cien de partidos que hemos empatado nos logró alcanzar Chicó que los teníamos un poco bien lejos. Pero bueno, estamos muy concentrados, estamos seguros de que vamos a hacer un gran partido. Vamos a tener los tres puntos de Barranquilla y esperamos a Dios que sea así. ¿Qué les ha dicho el profe? No, el profesor está tranquilo porque como te digo, contra Cartagena fue distinto. Contra Cartagena sí mostramos ese fútbol que es realmente Deportivo Pereira, esperando que todo salga de la mejor manera. Con ese cambio que hizo él con Móvil y Navarro, sabemos que vamos a tener un poco más de tenencia. Creo que este partido no va a poder estar Tavera, pero sabemos que hay compañeros atrás que también vienen haciendo bueno el trabajo. Esperamos nosotros que el que entre aporte, que el que entre aporte. Y los que estamos adentro, esperar nosotros responder, responder a la tribuna, responder a esa hinchada que siempre está pendiente a nosotros. Responder a nuestras familias que son las que más sufren cuando salen resultados a favor o en contra de este equipo. Y nada, responder a este equipo que la verdad nos ha entregado todo este año, que se ha portado muy bien. Esperamos nosotros responder, clasificarlo una vez a los ocho en ese partido. Trae esos tres puntos que nos sirven para la clasificación y estar más tranquilos cuando entremos a las finales. A nombre del súper concierto del amor que usted podrá vivirlo, el próximo 19 de octubre en el Centro de Eventos Prestige en Dos Quebradas, recuerde, si necesita aún adquirir las entradas al 311-648-2421, allí podrá obtenerlas. La única consigna de Deportivo Pereira, ganar, conseguir los tres puntos que lo vayan, alejando en la tabla de la reclasificación de sus rivales más cercanos como lo son Deportes Quindío y el conjunto Boyacá Chico, ojalá que así sea, para el equipo del técnico que dirige el profe Craviot, Deportivo Pereira, la institución de la perla de Lotú. Otro deporte y otra disciplina, pero en este caso un deportista que ya no le habíamos partido como del radar. Les hablo del villarista Robinson Morales, que nos comenta Robinson en este saludo que nos envió desde su nuevo sitio, donde habita, cuál es su nueva vivienda, que nos lo dé a conocer. Hola Robinson, buen día, bienvenido, adelante. Mario Alejandro, buenas mijo, desde aquí, desde Alicante, España, allá en mi casa. Le cuento un poquito, la vida profesional ha cambiado, estoy jugando una liga en Corea que se llama la PBA, una empresa coreana que se llama Bravo New. Jugamos torneos mensuales, cada mes hay que viajar a Corea. Firmé un contrato por dos años y nada, contento por este nuevo cambio. En Corea toman el villar un poquito, un poco no, mucho a nivel profesional. Y nada, contento con este nuevo cambio y mi nueva vida acá en España. Y nada, saludos hermanos, siempre pendiente de la gente gospel, siempre pendiente de Dos Quebradas y de mi país Colombia, ¿no? De todas maneras, espero ir pronto a Colombia a representar a Risaralda en los próximos Juegos Nacionales 2019. Un abrazo, Mario Alejandro, nuevamente a la gente gospel y muchas bendiciones. Bye, bye. En Dos Quebradas, bueno, en todo Colombia el próximo 27 de octubre se presentarán las elecciones para usted poder decir quién es el gobernador, el alcalde, los concejales y también los diputados. Para el consejo de la ciudad de Dos Quebradas, marque C14, Eduardo Arias al consejo. Y en la ciudad de Pereira, marque C3, ambos por el partido conservador, en este caso para Dos Quebradas el 14, para Pereira C3 con Jorge Hernán Trujillo. Bueno, un saludo para Robinson, lo esperaremos obviamente por acá en nuestra linda ciudad de Dos Quebradas, aunque ya no estamos en este momento laburando para la empresa para la que él dice, pero estamos desde nuestras redes sociales y también obviamente para el canal CNC. Ah, no se les olvide sobre cualquier cosa guardada. Guardemos nuestro corazón del man a la vida. Luego, mayor información deportiva. Y si usted tiene algo deportivo que contar, 311-648-2421 o a través de nuestras redes sociales. Dios les bendiga. ¡Aleguien! 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 ¡Chao!